Mi gigante, pura mi gigante, mi gigante que no se tambalea, mi gigante Pastor de la Iglesia Prate, en el nombre del Señor, que es el portador de la bendición para su Iglesia del Señor en esta tarde Al que le toque, le toque Amén Venga, esa buena banda que tenemos Sentimiento de amor que me lleva a caer Que me hace pensar que la vida siempre no se puede llevar Sentimiento de amor que me lleva a caer Que me hace pensar que la vida siempre no se puede llevar Aquí la gente que me enseña Que no te buscara más La cita pura de hermano Que no va a llegar Que no va a llegar Que no se puede llevar Que no va a llegar 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 Sentimiento de amor que me lleva a caer Que me hace pensar que la vida siempre no se puede llevar Sentimiento de amor que me lleva a caer Que me hace pensar que la vida siempre no se puede llevar Que no va a llegar 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y ah 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 Andes, a lo largo del reino del río Tú eres él contigo, te brilla la mamá Por lo que sufríte, que allá va a mirar el mar Te doy mi vida entera, cantante la gloria Señor, tú eres él contigo, te brilla la mamá Por lo que sufríte, que allá va a mirar el mar Te doy mi vida entera, cantante la gloria Te doy mi vida entera, cantante la gloria Toda Dios, adorarte 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 Toda Dios 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 Ya deja tu salva y no disculpe a donde mi herida Ya no te esperaba y vuelvo a decir tu salida Me piso tu amor, me piso tu amor Me piso tu amor, me piso tu amor Ya tu y tu perdón Ya deja tu calma y no me importa donde mi herida Ya no te esperaba y vuelvo a decir tu salida Me piso tu amor, me piso tu amor Me piso tu amor, me piso tu amor Me piso tu amor, me piso tu amor Me piso tu amor Me piso tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 En el mar, en el mar, en el día, en el mundo te da ¡Gracias! 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 ¡Gracias!